La carrera de analista en telecomunicaciones es una carrera de dos años, en la cual el primer año hay un título intermedio, que es el técnico en electrónica analógica y digital. Tiene una fuerte componente práctica, tanto teórico como práctico, que se hace un énfasis fuerte en ambas cosas. Básicamente se ve la física de estado sólido, la física de los semiconductores, además de las leyes básicas, elementales de las corrientes, vamos a decir así, se ve estática, corriente continua, corriente alterna, todas las leyes de circuito, desde dos semiconductores, sus aplicaciones, fuentes de alimentación, reguladores, disipadores de calor, sus cálculos, y bueno, transistores también, toda la parte que son semiconductores, amplificación. Este es un osciloscopio, que lo encontramos en cualquier laboratorio de física también, y lo que nos permite es visualizar las formas de onda. Es como un voltímetro, un tester, es lo único que en vez de darnos números, valores, nos muestra la forma de onda, qué está pasando, es una herramienta muy útil. Bueno, generadores de audio, de radiofrecuencia, que generan ondas bajas y ondas altas, y bueno, un frecuencímetro que mide impulsos, mide frecuencias, puede ser como contador, varias tareas. Pero bueno, una de las cosas que hacemos mucho énfasis en el manejo, en aprender el manejo, es por supuesto en el tester, el multímetro, y en el osciloscopio, porque son herramientas, tanto para el diseño como para el diagnóstico, muy importantes. Bueno, en el segundo año, que justamente es para ya técnicos en electrónica, necesariamente tenés que ser técnico en electrónica, se pone como requisito, ¿no? Y bueno, el desarrollo del curso, básicamente, de ese segundo año, también se ven los elementos de, los distintos elementos de lo que son comunicaciones de datos, modulación, analógica, digital, todo lo que tiene que ver, digo, con la materia, ¿no? Y bueno, la parte de análisis del sistema, antenas, líneas de transmisión, es decir, todo lo que hace a, justamente, las telecomunicaciones, así, en ramas múltiples porque, seguro, la preparación, se trata de que sea integral, de manera de que, bueno, tanto en ámbitos de diseño, reparación, instalación, mantenimiento, este, que hay, son muchos y variados, ¿no? Desde equipos médicos, fotográficos, mantenimiento industrial, este, hay mucha variedad de automotores, ¿no? Es decir, todo lo que es, este, la parte automotriz, si uno se puede desenvolver, digamos, tener las herramientas necesarias como para poder adaptarse, encajar bien, este, en cualquiera de esos ámbitos.